Vamos a bailar el tema que nos dice La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Vamos a bailar el tema que nos dice Tema dedicado especialmente para mi compadre Erick Sánchez Hoy para el Padrino Mix Vamos a bailar chamacos el tema que nos dice Toda la gente Toda la gente de Facebook de esta noche Para publicidades de Estelita Para publicidades de la Chaparra de esta noche Y todos los reyes con mierda Y esto Y escúchala Escúchala Padrino Mix Erick Sánchez ¡Eeeeh! 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 Para publicidades de la Diambita ¡Eeeeh! Si así lo quieres, que te perdoné Mi vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza Y mira que esa vara Para la publicidad es fantástico ayer Toda la gente, toda la gente del Estado de México Y tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Y mira que esa vara Tal vez mi cosa, hoy para la gente Toda la gente de Los Ángeles, California Para el sonido Imperio 94 Vete olvidando Hoy es esta noche Hoy para Imperio 94 Por la aventura que es tuya verás Hoy para mi compadre Carlos Camarillo Nunca saldrá Y hoy en esta noche Hoy para Don Gregorio Y para Doña Panchita en esta noche Hoy hasta San Pablo Un saludo para Don Pancho Y para Doña Flora Hasta San... Hasta Te Sopo Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú Y viene mi ritmo Tal vez mi voz Y viene mi sabor Es verdad Pero un cariño Hoy para la familia Santana que ya nos acompaña Y viene el sabor Vete olvidando Qué bonito tema Qué romántico Muy romántico Para todos los enamorados Durante tuya verás Cierra la máscara del sol Y nunca saldrá Y ya se va el tema Representando Izúcar de Matamoros Puebla